Muy bien, tenemos a otro camarógrafo nuevo que se va a mover mucho y se va a reír, pero no lo voy a escuchar porque no tiene micrófono, así que vamos a abrir el Pavo 35. Hace mucho tiempo que no revisó un dron y este es un ron, un ron, un dron cinemático. Esto está sellado nuevecito de paquete y esto es de Beta FPV, ya ven que Beta FPV siempre nos manda un montón de productos para revisar. Y este me pareció una configuración interesante porque los drones han evolucionado un montón, así que vean qué bonito viene esto empacado y trae un juego de hélices. Vamos a revisarlas de repuesto. Estas hélices son de 90, no me dice la medida, pero son de 90 milímetros y fíjense, trae una tira LED de color verde. Pero aparte en la caja en donde venía esto, me dieron todas estas otras tiras LED que ustedes también pueden conseguir para ponerle más colores al dron. Pero eso ahorita lo vemos, ya traen su cable conector para poder encenderlas, así que eso está muy bueno. Y dentro tenemos una bolsa con un cable. Ahorita vamos a revisar para qué sirve este cable, porque hay algo importante que deben de saber de este dron. Les voy a decir qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Y en esta bolsita, miren, acérquense para que vean. Tenemos algunas monturas para las cámaras, ya sea para la GoPro, algunos tornillos. Y estas son las monturas para nuestras cámaras de FPV, ¿ok? Ahora, el dron en sí está aquí. Vean nada más qué bonito dron. Este es un dron cinemático y ya trae un receptor ELRS. Es un receptor ELRS de 2.4 GHz. Y los motores son de 2.400 kV. Son motores 20.06. Y algo que quiero que vean, vean, acérquense, porque este cuadro de fibra de carbono tiene todas las orillas redondeadas, incluso las que están adentro. Así que este fue un trabajo que hicieron con un router y eso me parece bastante interesante, porque eso nos ayuda a que no se deslamine. Que aún así estos drones, pues bueno, está muy difícil que los choquemos y los dañemos. Porque, bueno, los protectores de las hélices o los ductos están hechos de plástico. Todo esto se puede cambiar, pero el cuerpo principal es de fibra de carbono, lo que le va a dar, pues, mucha fuerza, ya que estas cosas son de... Este es de seis celdas. Ahorita les confirmo ese dato. Vamos a revisar acá las instrucciones. Aquí está la guía para montar la cámara y algunas otras guías de conexión. Eso está bueno porque tenemos la guía de conexión de nuestra tarjeta, la Beta FPV-F7. Esta tarjeta aguanta de dos a seis celdas, así que vamos a tener bastante tiempo de vuelo con esto. El BS es de 5 volts y 3 amperes, así que lo interesante de esto es que le vamos a poder poner una cámara de FPV aparte. O sea, no la trae incluida, así que le podemos poner una análoga, una de DJI, una de WaxNail. Yo le voy a poner el sistema de WaxNail para probarlo. Y para eso, precisamente, son todos estos cables que nos dan para hacer esas conexiones. Y también la guía, pues, nos dice en dónde conectar todo para poder controlarlo o cambiar el receptor. Ok, pequeña interrupción. Algo importante es, el SC es de 35 amperes y esta cosa tiene un rate de peso a potencia de 9 a 1. Es decir, vamos a tener nueve veces más la potencia en relación a su peso. La batería nos va a durar unos 12 minutos y el peso con la unidad de aire de DJI es de 275 gramos. Así que esta cosa está bastante ligera y me gusta mucho cómo está diseñado. Como acá adelante tenemos la montura para la cámara de FPV y, pues, todas estas partes que debemos de instalar. Porque, bueno, acá también podemos instalar la cámara, tal vez. Así que hay muchas formas de ajustar todo en este cuadro. La batería tiene sus gomitas para que no se resbale. El conector está aquí, justo detrás de donde vamos a montar la cámara. Y todo esto tiene una montura que pensé que sí, es una montura flexible. Esta es una montura flexible tanto para nuestra cámara de FPV como la GoPro. Esto es de ULE y se mueve. Así que voy a ponerle mi unidad de cámara. Y también quiero ver si le puedo poner, o sea, le podemos poner una GoPro entera. Pero la Naked GoPro estaría más cool. Tengo por ahí un kit de Naked GoPro, pero tengo que hacerlo. Eso ya vendrá en otro video. Pero mientras, pues, vamos a poner a volar. Si ustedes tienen otra clase de antena, la antena de FPV la van a poder poner aquí. Y si no, la T en Mortal, pues, también va a estar aquí ya la montura. O sea, está súper cool. Que ya venga lista. Y que también sea como de una especie de extracción rápida. Está muy bonito este drone. Me encanta. Así que vamos a probarlo. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya estamos aquí afuera para probar el pavo. Ya trae la GoPro y la cámara que le instalé. Fue bien sencillo instalarla. La verdad es que no vale la pena tanto que les enseñe. Porque, pues, ustedes ya saben cómo se instalan estas cosas. Así que esa parte la voy a obviar. Lo que sí hice fue instalarle mi módulo de Wax Nail. Y, pues, le adapté. Digamos que saqué los cables de los conectores. Y los puse en el conector que incluye, que es el de DJI. Para que pudiera funcionar. Conecté el TX, el RX, positivo y negativo. Y con eso ya tengo el OSD y el control del Wax Nail con mi, pues, con mi control normal. Ok, así que eso está bastante sencillo. Así que vamos a conectarlo. Algo que no me gusta es que el conector está detrás de la batería. Entonces es un poco incómodo conectarlo. Lo primero que hay que hacer es conectarlo. Y después ya activamos la cámara. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos a empezar a grabar también. Que, de hecho, la cámara no sé cómo la tengo configurada. Déjame un segundito. Y ya casi no tiene pila, pero bueno. Todo tiene... Ya con el peso de la cámara, vean cómo se mueve. Para que no haya vibraciones. Y se supone que está muy bien calibrado para este peso. Yo lo traté de volar en el estudio sin la cámara y rebota mucho. Pero acá quiero revisar qué tanto rebota. Así que nada más voy a probar que tengamos... Sí, se enciende. Tenemos luces LED. Se las puse. Creo que se ve bastante cool. Ok, ya está grabando la GoPro. Déjenme, pongo mis gafas. Hace mucho que no vuelo los drones con las gafas. Así que esperemos que hoy no haya un accidente. Literalmente tiene más de un año que no agarro estas cosas. Entonces es un buen regreso para... Para revisar los drones. Muy bien. Así que vamos a volar. A ver qué tal nos va. Así que vamos a levantarnos. Levantarnos. ¡Guau! ¡Qué suavidad! Ya no me acordaba cómo volar estas cosas. Pero lo que nos aseguran es que vamos a poder volar 12 minutos con una batería. Y, pues bueno, estas baterías son nuevas. Son de 6 celdas. Y lo primero que me doy cuenta... Hay un poco de viento. O bastante viento. Yo creo que lo pueden escuchar en los micrófonos. Pero creo que las vibraciones... No veo ninguna vibración. Esto... Está muy, muy suave. Para hacer algunas tomas muy locochonas. Vamos a girar. Para que ustedes vean. Y nos vamos a echar un clavadito. ¡Guau! Hace muchísimo que no volaba. Creo que este drone está muy bien ajustado para el peso que lleva. Y, bueno, con el sistema Wax Nail que transmite en HD, pues todo se ve súper bien. La verdad es que quiero seguir volando el analógico. Porque si no me voy a acostumbrar a ver todo en HD y eso no va a ser bueno. Pero, bueno, hablando de este drone, me parece que está muy, muy bien diseñado para hacer tomas, pues, muy cinemáticas. Incluso voy a tratar de pegarme un poco más al piso. Para que hagamos una especie de toma medio de cine. Con los drones tradicionales, ir pegados al piso es un trabajo un poco más complicado. Hay que tener más experiencia a la hora de volar los drones. Pero con esto me parece fácil. No estoy tan pegado porque yo no tengo tanta experiencia. Pero no me está costando tanto trabajo. Tenemos buena velocidad. Y, eh, no sé, estoy, eh, estoy feliz. Voy a tratar de subir un poco porque quiero probar. Ok, súper bien. Tenemos buen, buen punch. Y vean, esa camioneta que va ahí, eh. Vamos a pasarle a un lado. Y vamos a hacer un, eh, un pequeño flip aquí enfrente para que quede grabado en la cámara. Ok. Digo, este drone no es para eso, pero puede servirnos. Si queremos hacer algo de acción, podemos seguir a un coche. Y tiene muy buena respuesta. Wow, me encanta. Esto es como andar en bicicleta. Lo aprendes una vez y ya no se te olvida. Aunque sí, mis habilidades más finas no creo que estén tan, eh, tan en vivo. Pero ahí está. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevemos volando. La batería ya está en 3.74. Ya le di unos cuantos punch. Consume 6 amperes. 7. Haciendo vuelo tranquilo, sin hacer estos punch. Yo creo que sí llega a los 10 minutos. Haciendo los punch, pues bueno, sí le vamos a bajar a los 5, 8 minutos más o menos. Veo que la batería está durando bien, pero ya saben que con estas baterías, de 6 celdas, de repente el voltaje empieza a bajar mucho. Así que tengan mucho cuidado en cuanto lleguen al punto de que la batería llegó a su límite de 3.6. Ya les recomiendo bajar. Tienen unos 30 o 40 segundos para bajar, porque si no vamos a dañar la batería. O vamos a golpear el drone. Que por cierto, este drone es muy bonito y se ve bastante resistente. He visto muchísimos otros videos y se ve que aguanta muy bien. Pero obviamente tampoco queremos golpearlo. Así como estaba a punto de sucederme ahí. Hay bastante viento. Sí le afecta el viento un poco. No creo que le afecte tanto siendo un drone que tiene ductos. Así que eso me parece bueno. Low battery. Vamos a tratar de bajar suave. Ya estamos en 3.6. Así que vamos a regresar al piso. Para que lo recuperemos. Listo. Está un poco bouncy. Pero ahí quedó. Lo utilizamos. 4 minutos 34 segundos. La batería mínima fue de 20.7. Todavía tenía un poco más de batería. Pero creo que con eso está bien. Soy feliz. Vamos a ver la GoPro cómo quedó. Ah, la GoPro se apagó. No sé si alcanzó a grabar algo. Porque mi GoPro está fallando. Pero tenemos por lo menos las tomas de la cámara de las gafas. Vamos a ver si grabó algo la GoPro. No se puede visualizar. No, te odio. Voy a tratar de grabar un poquito más con... Ah, tengo otra batería. A ver, vamos a dar otra vuelta. Y así. Ok. Señora GoPro, por favor, no te apagues. Graba. Vamos a ver si mi GoPro graba. Quiere grabar. Vamos a dar otra vueltecita. Ok. Ya estamos grabando. Y... Una vuelta rápida. Creo que estamos bien. Todavía tenemos un poco de batería. Vamos a acercarnos acá al árbol. Y vamos a regresar pegados al piso. Hay viento y me está moviendo. Bastante viento, diría yo. Vamos a tratar de acercarnos al piso. Vamos a venir hacia acá. Y vamos a... Aquí nos vamos a acercar. Vamos a seguir ese auto. Y venimos para ver si la GoPro grabó algo. Porque esa GoPro está fallando mucho. Así que espero poder haber grabado algo. Vean la sombra. Bastante... Bastante bien. Me gusta este dron. Creo que me lo voy a quedar para algunas cosas que necesito grabar así medio cinemáticas. Vamos a ir a... Pero chulada de dentro. Disculpen ustedes. Ojalá haya grabado la GoPro. Vamos a revisar. No. Mi GoPro... Ah, sí. Ahora sí grabó. Súper. Así que con suerte también las gafas grabaron. Porque honestamente pensé que estaban grabando. Pero creo que no. Voy a revisar rapidísimo. Sí se grabó. Ok, ok. Bien. Así que ahí está. Pero me gustó mucho. Hacía mucho que no volaba un dron. Y este dron cinemático me encanta. Es muy ágil. Muy fácil de volar. Desde dos hasta seis celdas. Lo que sí les recomiendo es que hay que cambiarle los pits. Sí lo vamos a volar sin una GoPro entera. Porque sí puedo notar que está tuneado para ese peso.